¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Bueno, estamos transmitiendo desde ahorita ya cada una de las noticias, el presidente de la república eh había estado denunciando una serie de hechos, entre ellos, estos que ustedes ven, donde decía el presidente que eran las dos de la mañana y no se habían entregado ni un tipo de credenciales a la gente de nuevas ideas. Aquí decía su primera denuncia. Dos AM pasadas y el Tribunal Supremo Electoral aún no entrega las credenciales de nuevas ideas. Las pocas credenciales que han entregado están malas y cada vez hay menos tiempo para corregir. Dos treinta y cinco AM. No jueguen con fuego, señores del Tribunal Supremo. Permitan que los representantes de nuevas ideas se instalen en las mesas, al igual que los demás partidos políticos en contienda. Tres cuarenta AM. Cuatro AM. Dice, en vista que ya es imposible que nos entreguen las credenciales, el Tribunal Supremo Electoral al filo de la hora instruye a la JRBC que permitan integrar las mesas con base al artículo ciento noventa y uno del código electoral. Gracias, hicieron lo correcto. Ahora todos a integrar las mesas. Y aquí puede ver el Tribunal Supremo Electoral a las juntas electorales, departamentales, juntas electorales, municipales, jefes de centro. Se les instruye como medida para garantizar la integración en las JRB, los partidos políticos, nuevas ideas, y cambio democrático. La siguiente, y ahí lo pueden ver, y dice, cuando se compruebe por la no presentación de las credenciales correspondientes que uno o más integrantes de la junta receptora de votos no forman parte de la respectiva junta, dice, él o los debidamente nombrados tendrán el derecho a ser incorporados a dicha junta. Pues resulta que no les habían dado ningún tipo de credenciales a nuevas ideas, no podía estar, y de último, pues ya aceptaron. Ya no necesitan las credenciales, el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado que integren las mesas de acuerdo a esta matriz en su página. Los jefes del centro de de cada partido político, nuevas ideas y cd, deben sentar a los delegados para la JRBD en cada una de las mesas. Ahí lo tienen, así que esto eran ya los primeros intentos que querían hacer de fraude estos señores. Yo no entiendo qué es lo que ganan con hacer estas tonteras, pero bien, vamos a seguir con más avances informativos para usted. Muy buenos días y vamos a llevarle todo en vivo. Muchas gracias familia y atentos con todo lo que va a pasar. Mucha suerte y que Dios nos bendiga. Hasta pronto.